Y es que no te mereces, es que no tengo respeto Que no quiera ni que sienta lo que yo no siento Y donde tu corazón se siente en cada latir Porque yo soy un idiota, yo no sé qué era así Y es que no te mereces, es que no tengo pena diario Y después te comes, tus contratos dedicados Se cambió, yo soy cruel, no sé diferenciar Entre lo que te haga bien y lo que te pueda dañar Y es que no te mereces, no tengo pena diario Y es que no te mereces, es que no te mereces